En fallo unánime, los ministros del máximo tribunal rechazaron un recurso de casación presentado en contra del fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, acción legal interpuesta por la defensa de la mujer en contra de la concesionaria Autopista del Sol. La resolución ha sido un duro golpe para la familia Betancourt-Herraz y en especial para Nancy, quien entró en una profunda crisis emocional y psicológica después de enterarse de la noticia. Este miércoles fue su esposo, Pedro Betancourt, quien representó a la familia y expresó su profundo malestar por el dictamen del máximo tribunal del país. Cinco jueces de este país han tomado la piedra más grande y se la han tirado cobardemente en la cara una vez más a Nancy. Esa es la lección que sacamos de esto nosotros y la lectura que tenemos de este fallo infame que nos ha afectado totalmente a Nancy y a toda la familia. La mujer, que esperaba un resultado positivo en medio de una grave crisis económica por la que atraviesa, debido a las numerosas atenciones médicas a las que se ha debido someter para recuperarse de sus graves lesiones en el rostro, iba como pasajera en el vehículo familiar en momentos en que viajaba desde el puerto de San Antonio rumbo a Viña del Mar, cuando recibió en pleno rostro una pedrada lanzada por jóvenes desde las orillas de la vía el 29 de agosto de 2004. Bueno, lo supimos recién ayer en la mañana y Nancy es de ahí que está con medicamentos y está muy mal, no puede hablar, no puede nada, no come, nada. Volvió a foja cero a cuando recién recibió el piedrazo. En estos ocho años, diferentes tribunales entregaron fallos favorables y en contra de la afectada hasta llegar a la Suprema, en donde se ratificó el criterio de la Corte de Apelaciones de Santiago, sentenciando que la autopista no es responsable por hechos ajenos al propio contrato de concesión respecto del uso de las vías, responsabilidad que para el esposo de la víctima es exclusiva de la concesionaria. Uno paga para un servicio. En los contratos dice claramente que ellos se hacen responsables de las cosas y en algunos casos se han hecho responsables, han ganado otras víctimas y en este caso que es tan emblemático, no. Entonces, aquí es donde está la oscuridad, aquí es donde está algo extraño, algo raro pasa. Por eso que este país está como está. Para Pedro Betancourt, en este dramático caso que afectó la integridad física de su mujer y que la tuvo al borde de la muerte, no se ha hecho justicia y peor aún, se ha destruido a su familia. Es por ello que insistirán en su demanda de reparación del daño causado, pero esta vez ante la Corte Interamericana de Justicia. Hemos conversado con los abogados nosotros ahora y vamos a ir a la Corte Interamericana, porque como aquí son sordos, nos escuchan y atropellan los derechos humanos de las personas, nosotros nos vamos a ir a la Corte Interamericana.